Esto es algo muy bonito, ojalá continúe este 3 de mayo celebrando el Día de la Bruta, porque para nosotros es bien interesante darnos a conocer con nuestros productos que tenemos acá. La municipalidad ha tenido un buen manejo de este centro, ustedes pueden apreciar cómo están los diferentes galpones, muy organizados, muy atendidos. Este lugar me parece un lugar muy atractivo, con mucha seguridad, se puede apreciar, hay comodidad, hay amplio espacio para que todo el mundo pueda entrar, estacionar su vehículo si viene en vehículo, y puede divisar diversidad de frutas, diversidad de hortalizas, tantos productos que hay aquí. Yo creo que es un lugar muy cómodo para que la gente pueda venir. Una experiencia muy bonita, bastantes productores, estoy viendo acá muy completo, una información bastante completa a la que compartieron también en las pantallas. Aparte de eso, el producto que realmente es algo nuestro. Entonces, a raíz de nuestra patria o de nuestra tierra, producen, nosotros compramos, exportamos, y pues muy bonita la actividad. Nosotros estamos agradecidos con la Municipalidad de Guatemala, porque fue una de las instituciones, más bien una entidad fundamental, que fue la que nos abrió las puertas y no se negó ante una petición. Creo que la alianza estratégica entre interinstitucionales es excelente para echar a andar y fomentar el consumo de frutas a nivel nacional.